Hola, somos los componentes del desinformativo de CUACFM, la radio comunitaria de la Coruña. Soy José de Castro, señor Garú, señor Roberto Ansele, y nada, estamos muy contentos de que se haya hecho justicia, que la justicia sea justa, volver al 103.4 FM, es algo maravilloso, estamos aquí de celebración en la emisora, y decir que esta es la tercera inauguración de CUACFM, la primera fue en el 96, la segunda fue en el 2004, una en la cual justo yo acababa de llegar, y esta del 2018, esperamos que sea ya la última inauguración, básicamente, es todo lo que tengo que decir, estamos muy felices. Bueno, eso de última inauguración, aún nos tienen que dar la licencia verdadera, porque tenemos ahora un permiso temporal de transmisión, y es muy curioso que desde antes, el año 78, que es el año de la Constitución, se haya estado peleando por el derecho a comunicar libremente, que ha sido reflejado en el artículo 20 de la Constitución, pero que llevemos 40 años hasta poder llegar a este punto, en el cual ha tenido que ser un juez, y no el Ejecutivo, el que nos haya dado permiso legal para emitir. 40 años este país todo, 40 años. Ay, casi el doble que yo, casi, casi, así que, nada, esperamos que este CUAC vuelve, sea pronto un CUAC, quédase, en AFM, con una licencia y todo bueno.